¿Tienes preocupaciones porque no puedes pagar la quincena? ¿Tienes preocupaciones porque no puedes pagar la renta local? ¿Tienes preocupaciones porque tienes tarjetas vencidas? ¿Tienes preocupaciones porque tienes cuentas por pagar a tus proveedores? ¿Te preocupa que tienes muchas cuentas por cobrar de tus clientes? ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque tú no tienes formación y no tienes desarrollo empresarial. Y eso es bien importante que lo entiendas. Pues imagínate un pulpo que le pones un patín en cada una de las patitas, tú vas a andar para todos lados, no sabes para dónde vas a ir. Y eso sucede porque no tienes desarrollo empresarial. Y ese se obtiene a través de la educación, de la formación. El desarrollo empresarial no se obtiene en la calle. Ese sí no se obtiene en la calle. Ahí sí te tienes que sentar a estudiar, a leer. O que un buen mentor y un guía te enseñe de eso. Y justamente es algo que yo te voy a acercar. Muchas gracias. ¿Qué pasa?